Muy buenas noches y bienvenidos a BAPEBO, el gran pastelero. Bueno, en el desafío de hoy van a tener estas tres opciones y van a tener que elegir una cada uno. Les cuento cómo va a ser la dinámica de esta vuelta. No van a cocinar una receta específica, sino que van a poder cocinar lo que ustedes quieran, pero tienen que respetar la forma del papel que les toque. El mismo. A ver, Faustino. Notebook. Re fácil, boludo. Notebook a mí, cero computadoras yo, nunca streameé, nunca usé una compu, muy difícil. Mentira, loco, está difícil, está muy fácil. Hago la compu, gano el certamen, me llevo toda la plata, todo fácil para mí. Para mí, dale, dale. ¡Ah! Me salen mal. ¡Una casa! Ah, y cómo zafaste, o sea que este me toca a mí. ¿O no, Beli? Mañana van a tener que ir al supermercado, comprar los ingredientes para la torta que elijan y nos volvemos a encontrar en Benbo. ¡Empieza Benbo! El gran pastelero. Los ingredientes de Faustino, la torta y los ingredientes de... Bueno, ya estamos listos para arrancar. O sea, todos tienen su consigna. ¿Arranca, Martu? ¡Sí, Pautú! Arranca, Benbo. Me cortó esto. A laburar. ¿Qué va a hacer? Una torta bolas. ¡Tú puedes, Bruce! ¿Qué es esto? Café, boludo. ¿Qué hago con el pecho? Esto no me lo ayudante. Si vas a que lo ayudas, no cagas pedo. No, boludo. Fausti, ¿por qué le ayudas? Te cuento por aquí. Bueno, vamos a hacer así. Un año. Si Fausti no más. Agarrá manteca, Fausti. ¡Bien, Bruce! La cocina, no hay lo mío. ¡Ale, ¿qué está? Imagínate que te pidan... Dame cinco torta bolos. ¡Anda a cagarle! ¡Mmm, rico! Si haciéndote preguntarás. Es que vas poniendo otras capas. ¡Masjando huevos, huevos! ¡Ah! Diosito, Diosito. ¡Incidáte los huevos! Bueno, dame una señal. No sé si... ¡Ugh! Gracias, amigo. Gracias, poca. Sé que ser torero, poniéndalo al juego. Tengo la hora de llevarla al refrigerador. ¿Esta es la casita? Sí. Basta la última puerta. Esto es un azúcar por un sueño. Estoy pensando... ¿Cómo voy a ganar? No vas a hacer un quejo. No vas a ganar un miedo, pero... Abate y guachín. Ah, después no me pillas. Comeré. ¿Tiene toda la torta, Paus? Es muy chiquitón. Ya retendré la pija. No, no, no. No, no. Vos estás en la pubertad. Estás todo en la pubertad, Paus. Pino, ¿no? Podemos hacer cosas. ¿Qué es eso? 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 ¿Te querés hacer el obelisco? Ahí va el obelisco, mirá. ¡Eh! 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 Nada, eh. Esto es tu idolo. Gracias. ¿Qué es eso, amigo? ¿La capa? Estamos en proceso de la casinia. Vamos. ¡Hostia! ¡Hostia que esto! ¡Ejole! ¡Ejole! No, qué rico, chaval. Esto para probar más eso. Claro, la verdad que se da un chiste, boludo. ¿Ves? No va, no va. Un chef siempre prueba el contenido. ¡Claro! ¡Puedo entender! Tu mamá debe ser pastelera. Mirá constancia Constancia, muy bien Fer Sabes muy bien hablar vos Constancia Yo voy avanzando Malísima, malísima Esto es mojar la cajetita Va a ser dos por dos el abelisco Olvidate que lo puedas hacer en alto Ay, ya va mal No sabes jugar al chenga Fer Esto está un desastre Mar, lo tuyo Mar, lo tuyo es un desastre Yo los quiero ver ustedes Fer cagó, o sea El chabón tenía la más fácil y la está cagando Ay ya, que hacemos Se está chorreando ma Concha de la lora Amigo, el abelisco no tiene paredes Me gusta que esto supuestamente sea una casa La casita de Mar Va queriendo No va queriendo nada ¿Por qué lo hace sobre la... mamá? La limpiea la mesa Lo está haciendo sobre la madera mami Mira, mamá Te está vendiendo La cagué Mazapán, que se estuvo mal, que se estuvo mal La cagué con el mazapán ¿Qué quería que te diga? Vamos a cortar la torta Hablemos de que viene, quedó el cortezubi Notbook, allá vamos O un celular Cuacho Todo el mío, verá Esto no lleva dulce, que eche nada ¿Estás morfando la torta? Sacale el cacho del cacho de... De abelisco Voy a hacer el shinga con el abelisco No, no sale grabado Sacando las chupolinas Mirá el agujero que le hizo Estamos en rica, rico chuelo Vamos a hacer el mal perdedor, boludo Va a ser esas que son huevas que... No No La notebook 180 dijo No, es un chato Nadie creía en el abelisco El abelisco se les ríe en la cara Yo sigo sin terreno El monumento histórico de nuestro país La notebook va queriendo, eh Ah, va re queriendo el abelisco, eh Mirá la casita, eh Va queriendo Opa, opa, opa ¿Qué está haciendo? Eso es improvisación, eh ¿Tenés sponsor? Sí ¿Quién te habló? HP Ah, ¿puedo robarme uno de estos o no? No, no porque le faltan, si no tengo Fermín se caracterizó por... Comernos todas las tortas, ¿o no, Faw? Sí Ey, torta terminada, está fijo ¿Sabes eso? Sí O sea, esta es la notebook Che, pero yo toco el teclado Y como que se desfriban las tectas No, pero no tienen... Porque tienen realidad virtual Está hecha para eso Hola abelisco Entra Entra Ay, chorrea todo, por favor Uy, uy, uy Me ensucia todo el heladero este chico Chao, Christophe Chao, chao Ahí se va un gran juez Mañana tenés que evaluar, eh Como quedan las tortas No te ventan en el freezer Oh, sí Oh, sí Oh, no Bueno, Fausti acaba de poner su heladera en el freezer Son todas las tortas en el freezer así que Fausti terminó Mirá como cae Na 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 No na na Es que el obelisco es el Empire State Bien, mis hermanos me abandonaron, quedé solo en la cocina 3 y 37 Lo he dicho solo Así que nada Yo sigo peleando ahora con el obelisco Que me está quedando espectacular No sé Venía bien 5 y 37 6 de la mañana Miren lo que está el obelisco Y llegó el momento más esperado Martina va a presentar su torta Frente a los jurados Hice una casita Inspirada de Hassel y Gretel Para si no conocen Hassel y Gretel Se inauguró en el año 1900 Es un pleitito Si me inspiré en eso Porque me trae recuerdos de la infancia Y me parece muy hermoso A mí me parece más Un personaje de Shrek Todo lo que está acá Medio de la bandeja Que es como Gretel Martina va a probar Ay pero se va a probar Por favor Hasta a mí me sienta ¿Diseño? 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 No, mamá ¿Estás jodiendo? Le decís te voy a la torta Que la está defendiendo ¿Dónde está? Escucha una cosa Es bien colorida Tiene Esto es un bandón Mamá Acá se le cortó el techo Se le cortó el techo Porque ya tiene una casa Más moderno El jurado claramente está comprado por Martina Martina hizo la torta 2D O sea no le hizo relieve La gracia era que tenga relieve Es como yo también podía hacer el obelisco costado Para mí Diseño 6 Gusto 8 Tencho de madera Bien Ahí es un objetivo Loco Vamos ¿Dónde está? Cristóbal es un desastre Gracias Y llegó el turno De Fermín Digo de Faustino Pero que estúpido Vamos a ver Cómo le quedó la notebook Llega la hora ¿Qué crees? Estoy re cagado Re cagado No tiene batería Pero funciona Y esto se La tapa se No 180 grados Está hecha para No hay bisagra Digamos Sí, sí, sí Se levanta No, mejor que no se levanta Vigida Esto todo bien No hay ningún No, muy bien Pantalla 29 pulgadas ¿Es tu hijo? Yo soy más de portera que vos Y yo puedo decir Esto está muy bien hecho A alguien le gustó su torta Es pincolchuelo, ¿no? Sin relleno, sin nada La estela está muy rica Impresionante Impresionante Hay que tener mucha imaginación Para ver una notebook Ahí Puntaje Diseño 10 Gusto 10 Y por último El turno del tan esperado obelisco Monumento histórico de nuestro país Fermín se presenta ante el jurado ¿Quién gana a este Big Bob? ¿Para el jurado o qué onda? Sí ¿Qué onda? No, no, no Las cámaras quedaron adelante Pero el jurado quedaron atrás ¿Estás a loco? No Dejela 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 Pacache Ah, estaba tapada por mierda Es cuadrada Ah, es el día que nevó en Buenos Aires Es el 9 de julio de 2007 ¿Y usted la va a servir tocándola con la mano? Me puse algo en general No se sabe como la cocina A usted supiera Chupándose los dedos Ay Está muy buena Me voy a hacer al menos Está bueno Evaluamos el aspecto del gusto Los sabores de las tres tortas Y todas están muy bien Cada uno en su estilo Chocotorta, Oreo y bizcochuelo ¿Y el ganador es? ¿El? ¿A quién no quieren hacerlo? ¿A quién hace corto? Sí Entonces, llegamos a la conclusión Que el ganador es ¡Pau! ¡Pau! No Yo No, no, no ¡No! Te dije, ¿me? Gané para vos, mamá Para vos, papá Los quiero mucho No eran nanotuco O sea, eran cosos 280 A lo mejor fue la mía Debería haber ganado yo Estoy muy enojada, la verdad Estoy muy enojada con los jurados Y con los participantes Porque aparte de un participante Se comía todo en medio de... ¡Pegála ahí, muchacha! Era un participante Se morfaba todo Que parecía una falta de respeto Te come el alimento Después es culpa nuestra Y el otro Que hizo una pedorrada de torta Como un bizcochuelo Este jurado no valora el esfuerzo No valora el esfuerzo, loco Hizo un obelisco a escala No, corta, corta Y así finaliza Begbo El gran pastelero Que hace verbo Bueno, este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Comenten, por favor Quien por ustedes Bebió haber ganado Yo estoy seguro Que merecía ganar Con mi obelisco Pero bueno El jurado no le gustó Hay que respetarlo Pero la opinión de ustedes Cuenta y vale Así que los leo en los comentarios Espero que les haya gustado De corazón el video Gracias por el aguante de siempre Los quiero mucho Y espero que este vínculo Tan lindo que hemos formado No se corte Chao Fervo TV ¿Qué onda? Suscribite Fervo TV Ah Ah Suscribite Está bien Este mes Esa respuesta está mal Pero qué estúpido Fervo, estás perdido Ok, ok, ok